¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Os traigo con un nuevo vídeo, hoy es un poco raro, freaky, pero creo que va a ser divertido y es que estaba limpiando el USB de todas las cosas que me han pasado, como el modo centinela y con todo esto que graba el coche cuando pasa un accidente o cuando hay algo raro ya sea el claxon y graba un vídeo y bueno, limpiándolo, o sea, estaba empezando a limpiar y digo oye, ¿qué tal si hago un vídeo con los highlights? o sea, con los momentos más interesantes que he tenido en este coche así que os los voy a enseñar, venga Octubre del 22, coche nuevecito fijaos el coche de izquierda, cómo viene, cómo me adelanta esto es en Italia, evidentemente, no podría ser en otro país y cuando ya parece que me está acabando de adelantar, o eso creía él ¿qué hace? Pues se me mete en el carril de en medio me invade completamente el carril y tengo que desviarme a la derecha, le pego largas para que espabile porque está bastante dormido un par de meses más adelante, bueno, un mes iba siguiendo a este camión, a este remolque no sé si lo veis bien en pantalla que tiene, pues eso, una furgoneta con un remolque detrás y estábamos pasando ahora por un puente con bastantes, bueno, bastante irregular de repente se le saltan unas piedras a ver si conseguís verlo en la pantalla que salen unos pics, ahí saltan, ahí se ven las luces, se ven los furgonazos de las piedras y se ve que empieza a perder la carga y que se le salen las cuerdas colgando con lo cual yo todo rayadísimo, le di largas y lo perseguí dándole largas hasta que nos apartamos hacia la derecha y de noche comprobamos que el parabrisas y que el capó estaban bien que aunque había saltado chinazos no había hecho ningún daño aún así guardamos el DNI para verlo al día siguiente con claridad y como no vi nada que tuviese que denunciar o que sea, pues lo dejé pasar pero bueno, podría haber sido peor sigo, julio del 23 en Ingolstadt este es bastante tontorrón pero este tío de aquí se salta el stop, el ceda, lo que tenga y se me mete completamente delante macho o sea, me parece increíble seguimos un poco más adelante en agosto se me cruza una ardilla esos son señales siempre de que algo se adecina ya veis aquí ciclistas ya iba yo un poco mosqueado bueno, ciclistas sin más y de repente este de aquí me sale en dirección así se me cruza la carretera y digo pero este tío debe ser imbécil que no parece demasiado en el vídeo pero en la realidad sí que fue salgo del parking y fijaos este de aquí paz me corta la trayectoria macho o sea, es que la gente esto fue en septiembre la gente es que está un poco borracha aquí por cierto es de donde vengo del cargador de aquí de cerca de casa ves, son dos carriles pero el tío nada me coge el mío y ya está es babing, aquí mejor no os digo que llevaban el coche llevaban un armario entero iba con el asiento para delante de todo me he tocado el izquierdo siguiendo este coche porque hay uno aquí parado en segunda fila ¿qué me hace este de aquí? se mete justo en el garaje y tuve una chorra de que el coche me hizo la frenada de emergencia automáticamente o sea, este vídeo se grabó porque el coche hizo la frenada de emergencia automática me salvó del golpe porque yo estaba viendo por el retrovisor estaba viendo por el retrovisor aquí no se ve para ver si venía alguien por mi izquierda para bueno, pues para meterme en el cabello de la izquierda efectivamente venía este entonces yo viendo para el retrovisor dejé de ver para adelante por nada un segundo lo mítico ¿vale? y en ese segundo este me frena atentos porque este me encanta en el esguirse este año fijaos en febrero 24 de febrero en la montaña a mil y pico metros a no sé cuántos bajo cero aparece este notas en descapotable espera que os lo pongo otra vez mira, 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 mira fíjate qué notas tío esto que veis es nieve ¿vale? esto es nieve veníamos de montar en trineros pues el notas este en descapotable con dos huevazos ahora os muestro el vídeo más jarto de todos que he tenido muchísima suerte que no ha pasado nada al coche mirad ese mismo día nada un minuto más tarde bajando ya hacia casa bajábamos como veis no sé a 60 y se me cruza ¡pam! primer ciervo y aquí el segundo ¡pam! le pego una leche creo que no lo habéis visto le voy a dar para atrás primer ciervo se me cruza suelto el pie del acelerador aquí se ven las luces de freno como se activan ya veréis y cuando suelto el pie del acelerador y el coche empieza a frenar de repente me viene el segundo ciervo y es el que impacta contra la puerta de atrás del coche el ciervo afortunadamente no le pasó nada ahí se ve como sale corriendo otra vez pero me llevé un susto que te orinas y mirad para que no veáis que os miento el coche no le hice nada o sea ahí dio nada dejó un pelillo por aquí y de verdad no tengo absolutamente nada es así que no me la esperaba llego a pillarlo de frente y adiós morro ahí estoy todo rayado madre mía sin chaleco bueno bueno con luces de emergencia bueno tenía el chaleco en la mano de hecho me lo puse para ver si estaba el ciervo claro no vi la cámara salí un poco asustado porque pensé que igual el ciervo estaba en la carretera quizás podría obstacarizar el trajo el tráfico me fui sin bueno en fin primer accidente que tengo así un poco serio en el que entro un poco en pánico y la verdad es que tenía que haber puesto el triángulo de de emergencia y tenía que haber digamos puesto el chaleco no lo sé la verdad pero en ese momento creo que hay que parar las luces de emergencia triángulo chaleco y luego ir a por a ver la escena del tiren pero como ya os digo no pasó nada ni al coche ni al ciervo sigo aquí nada especial pero bueno un tío pisando huevos que le dejo le cedo el paso pero no se mete ni acelera ni nada si tuviese un eléctrico se hubiese medido sin ningún problema yo creo que se le había se le vio de calar la primera marcha con la segunda vete tú a saber mirad un cruce con dos carriles que giran hacia la izquierda ¿vale? dos carriles que giran hacia la izquierda tengo un coche pegado a la izquierda que debería ir por el carril de la izquierda pero que decide hacer meterse en mi carril tío o sea me coge por el interior y sale por el exterior no sé piloto de fórmula 1 por lo menos siguiente caso y otra vez aquí la frenada de emergencia me salvó y os voy a decir por qué fijaos entro en la rotonda y entra un peatón este coche se para y yo me despisto y claro yo por inercia sigo al coche y no me doy cuenta que viene un peatón y que este efectivamente va a frenar ¿pudo haber sido peor? sí pero es la segunda vez que la frenada de emergencia me salva de un golpe con lo cual me parece una medida de seguridad que todos los coches tienen ahora nuevos obligatoria y es muy útil porque este es un accidente clásico aquí vemos pues una persona que no sé aparcó un poco mal no por a coñas no sé qué caralla hizo pero mirad el coche donde lo tiene metido lo tiene ahí metido en todo arbusto la verdad es que debía hacer alguna macarrada se perdió el control y se le fue por ahí no tengo otra explicación porque es una zona bastante estúpida para pegarse un golpe pero bueno y además estaba en seco o sea no sé iría igual pedo el tío y esto es todo amigos y amigas ha sido un vídeo así muy espontáneo pero me parece divertido compartir con vosotros lo más llevado sin duda fue el ciervo algo que podía haberme estropeado el coche y que yo podía haber matado el cervatillo y todo lo demás pues oye mira cosas que pasan hay que estar atento no solo a tu coche sino también a los demás pero a veces la peña se le va totalmente la almendra y como veis hay energúmenos en todo el mundo esto es en Alemania y bueno pues es así hay que andar con mucho cuidado y bueno os dejo porque marcho que tengo que marchar adiós